hola bienvenidos a todos y gracias por estar aquí bien pues hemos ido a valencia y vamos a escribir una postal vamos a escribir vamos a escribir una postal en primer lugar vamos a poner la fecha un metro la edad hoy estamos a sábado 13 de febrero vamos a poner el saludo la saludación hola señora vamos a escribir la dirección calle hola la en francia vamos a poner el sello con felipe 6 y vamos a redactar vamos a redactar la postal alors pour dire j'ai découvert des monuments voy a decir he descubierto monumentos pour dire j'ai mangé une paella valenciana he comido una paella valenciana pour dire j'ai visité la ville he visitado la ciudad pour dire j'ai vu un café sur une terasse he bebido un café en una terraza bueno en valencia he bebido una horchata en una terraza he visto las fallas he visto las fallas pour dire j'ai vu las fallas pour dire je me suis baigné à la plage me he baignado en la playa ahora voy a poner una despedida la despedida se dit au revoir hasta pronto un beso y voy a poner la firma une signature y tu puedes escribir también una postal 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 Gracias.